que belleza este restaurante para mí de los mejores restaurantes que hay en Costa Rica el saludo especial para todos ustedes estamos desde la casona de Lali aquí en Curridabat que es espectacular este lugar en Guayabos lindísimo bueno ustedes han visto se come deliciosísimo también quiero contarles que las repeticiones del programa sin complejos mañana domingo los que nos están viendo el sábado a las 9 de la noche mañana domingo 12 mediodía y también los días martes a las 5 de la tarde